Rector de la Universidad EAFIT, ex Ministro de Cultura y ex Secretario de Educación de Medellín. Con él vamos a conversar sobre la educación en general, sus perspectivas actuales, sus cambios hacia el futuro, y bueno, todo aquello que nos estimule a conversar sobre un tema que tiene que ver tanto con nuestras vidas. Bienvenido, doctor Molduís. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, a mí me empoblaba muchas gracias y a vos. Cuando uno está hablando con un rector universitario y le dicen educación, pues uno tiende a pensar en la educación superior, pero la educación es un largo y a veces extenuante o también fructífero proceso que se inicia en una edad muy juvenil, digamos así. ¿Cómo es la visión global de la educación hoy en día? Me gusta mucho que empeces por ahí, porque uno de los problemas que tenemos es que vemos la educación siempre segmentada, siempre por estancos. Y lo que hacemos es echarnos la culpa a unos a los otros, siempre estamos echándole la culpa al estado inferior. Entonces, en primaria, culpamos al preescolar porque no vienen bien aprestados. En bachillerato, estos niños que no saben matemáticas, que no saben ni sumarios de estar, pasaron a bachillerato. En la universidad nos estamos quejando de que entonces tenemos que dedicar el primer año a llenar los vacíos que debían haber llenado en bachillerato. Entonces, ahora dicen que tenemos que poner en grado 12. En la maestría dicen, pero este muchacho que aprendió en la carrera, si hay que volver a... Y entonces, lo que estamos haciendo es chutándonos siempre culpabilidades, que es un deporte muy colombiano. Una de las críticas que yo le hacía, por ejemplo, a la ley de reforma de la educación, es que en su artículo primero decía que esta ley reglamenta el sistema de educación superior como si fuera algo aislado completamente de ese proceso largo de la educación. En vez de haber dicho, esta ley reglamenta una de las etapas de la educación, que es la educación superior, pero que necesariamente tiene que estar conectada con la educación básica, la educación secundaria, con la educación primaria. Y hoy también tenemos otro tema. La educación dejó de ser un objeto exclusivo de la institución educativa. Hoy, primero, la educación ya es para toda la vida, y ahora hablamos de eso porque es que ahí sí que hay cambios profundos. Y segundo, no solamente adopta la institución educativa, a veces la educación educativa lo que tiene que hacer es llenar los vacíos que vienen de la familia, que ese es un tema muy complejo de las familias. El gran cambio que ha vivido la familia colombiana, por ejemplo, de los trabajos de Virginia Gutiérrez a los trabajos hoy de los investigadores de la Universidad de Antioquia, en Medellín hay 16 tipos de familias. ¿16? O de organizaciones familiares, pues, estamos en un tránsito, por ejemplo, otra vez, de la familia extensa, que era la familia, dijéramos, de la producción cafetera. Cuando nos volvimos urbanos, nos volvimos la familia nuclear. Hoy estamos volviendo otra vez a la familia extensa. Los abuelos hoy juegan un papel fundamental con el ingreso de la mujer al mercado laboral. Los abuelos juegan un papel. Entonces, no solamente educa la institución educativa, educa los medios de comunicación, educa la ciudad, por eso se habla de la ciudad educadora. Los medios de comunicación visuales tienen un papel fundamental. Y la otra gran ruptura es que hoy la educación es para toda la vida. Y ahora hablamos de eso, que es un tema... Cuando yo salí de la universidad, yo soy un poco más viejo que vos. Ah, bueno. Pero... ¿Son testigos? Yo no dije nada. Un poquito, pues. Ah, bueno. Pero uno terminaba de estudiar. Incluso había unos rituales. Como en esa época no había fotocopias ni nada, sino que había los famosos mimeógrafos. Uno destruía esos mimeógrafos y los botaba, porque uno terminaba de estudiar. Hoy el que termina de estudiar se lo llevó el diablo. Bueno, pues, porque es que hay una curva que se llama la curva de Stanford, que es una curva muy interesante que ha hecho la Universidad de Stanford, que muestra cómo la humanidad se demoró 1.500 años en duplicar el acervo de conocimientos. Luego, se fue acelerando, sobre todo con el siglo XVIII y el siglo de la razón, los conocimientos empezaron a duplicarse. A principios del siglo XX, el acervo general de los conocimientos de la humanidad se duplica cada cinco años. Y según la curva de Stanford, en el año 2020, el acervo de conocimientos de la humanidad se duplicará cada 72 días. Nosotros todavía con sistemas educativos haciéndole aprender a los muchachos investigaciones o cosas que en 72 días estarán obsoletos. Entonces, no solamente la educación hoy ha cambiado, ya no somos solamente responsables, obviamente, pues, es el corte de las instituciones educativas. Mucha gente educa, pero sobre todo el tema de la educación continua. Muy rápido, pero eso será dentro de dos o tres o cuatro años. Los diplomas que entregamos en la universidad van a tener fecha de caducidad como los quesos o los yogures. Porque, imagínate vos, uno desconfía ir a donde un médico que tiene el diploma de la Antioquia de los años 50, le dice, este no se actualizó, ¿no es cierto? Se ha avanzado en coberturas, indudablemente, en una ciudad como Medellín, en su educación primaria, tiene prácticamente coberturas del 100%, a pesar de un problema muy grande que tiene esta ciudad, hombre, que es que nosotros como que no somos conscientes de esto. Fuera del crecimiento, dijéramos, demográfico, que también ahora hablamos de eso, porque eso es bien interesante, pero esta ciudad recibe 30.000 habitantes anuales. Los últimos estudios muestran, uno de cada cinco viene por violencia, los otros cuatro por razones económicas. Esa es una cosa que yo no sé cómo vamos a solucionar. Entonces, hemos avanzado bastante en coberturas. Hoy, una de las coberturas más importantes, una de las cosas más importantes que está viviendo esta ciudad es el programa de la educación entre cero y seis años. ¿El Buen Comienzo? Buen Comienzo. La Nacional se llama De Cero a Siempre. Buen Comienzo es que tenemos incorporados ya prácticamente 94.000 niños. 94.000 niños que antes se quedaban en las aceras, hoy están bien nutridos, porque ese es el gran drama de esta sociedad y ahí empieza el tema de la equidad. Los que están en el partidor de la vida, hay unos que salen perdiendo. Esos que salen desnutridos, todos sabemos, el cerebro se forma hasta los seis años. El niño desnutrido empezó perdiendo en la vida. Y lo que está haciendo esta ciudad es muy importante. 94.000 niños hoy están incorporados. Imagínate vos, ahí empieza la equidad. Entonces, ahí hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en cobertura. En primaria estamos casi en 100%, en básica y media. Pero ahí tenemos una trampa muy grande, que es la media jornada. Porque realmente el medio tiempo, el medio tiempo el que los tenemos en los colegios. Entonces, o por la mañana o por la tarde están fuera de la institución educativa. Entonces, nosotros mismos nos estamos echando cañas, pues nos estamos echando mentiras. De que tenemos grandes coberturas, pero realmente esas coberturas son de medio tiempo. Mientras un niño coreano pasa entre 12 y 14 horas diarias en la institución educativa, aquí van al colegio seis horas. No sabemos si están seis horas en el aula o no. Entonces, ahí hay un problema muy grande. Hemos avanzado en cobertura, pero de medio tiempo. Y en el campo, y hay un gran problema, hombre. Los llevamos hasta noveno, y en noveno hay una caída inmensa. Hay una deserción inmensa. Es el no futuro. ¿Yo para qué sigo estudiando? Imaginen que en muchos de los sectores de la ciudad, el 80% de los bachilleres no tienen en su conciencia que pueden seguir en una institución educativa superior, técnica, tecnológica. No lo tienen en la cabeza. Eso realmente es el tema de los futuros que trabajaron Víctor y Alonso en los años 80 y creíamos que eso era una cosa del pasado. Eso es una cosa real, actual. Y de todos esos, de 100 bachilleres que logramos ingresar, que logramos sacar, cuando lo logramos sacar, 60 se nos quedan en las esquinas. Entonces, imaginen ustedes el problema de una ciudad que el 60% de sus bachilleres no tienen cobertura universitaria. Es lo otro, hemos avanzado. Si querés, ahora, pues, vamos por... Sí, aparte de la cobertura, ¿qué otros cambios registra usted estos 30 años? Que le vengan así a la mente. Bueno, lo primero que yo quiero sí resaltar es primera infancia. Ese es el gran cambio y ese es una gran siembra del futuro que está haciendo. Quizás no sobre lo cual generalmente no tenemos conciencia. No tenemos conciencia. Yo creo que en los últimos años, el gran avance que hemos hecho, además que hemos incorporado esa edad a la educación, porque esa edad estaba también. La gran diferencia que hay entre lo público y lo privado en esto. Entonces, los estratos altos llevan sus niños a las guarderías, pero los estratos bajos, pues, entonces, a las madres comunitarias, en donde estaban, era bajo el abrigo del bienestar familiar, pero no de educación. Y hoy sabemos que la educación parte desde la primera infancia. Entonces, los teníamos, pero aún, un esquema de bienestar familiar, de nutrición, pero defiéndase como pueda. Y a mí me parece que el gran aporte que le está haciendo el buen comienzo a esta ciudad es que los estamos integrando, el sistema educativo, desde la primera infancia. El acercamiento al libro, el proceso de socialización que tienen que tener los niños. Me parece que es un gran avance que hemos hecho. Bueno, y saltando brutalmente a la educación superior, ¿cuáles han sido los cambios más visibles en estos predéctos? Hay un cambio inmenso. Hasta hace unos 15 años, considerábamos la educación superior solo como transmisora de conocimiento. Es decir, las universidades nos considerábamos que, de alguna manera, éramos como el receptáculo del conocimiento acumulado por la humanidad que transmitíamos a las generaciones siguientes. Esa es una universidad, dijéramos, que conserte el estatus quo, una universidad que no exige mayor cualificación de sus profesores, es lo que llamamos la universidad de docencia. En los últimos años, en los últimos 15 años, el país está viviendo una transformación muy grande porque las verdaderas universidades, porque ahí hay que también hacer como una diferenciación, las que se precian de tal, pues ya no nos conformamos solo con transmitir conocimiento, sino que estamos intentando generar conocimiento. La universidad de docencia se financia con matrícula, la universidad de investigación, vos tenés que salir a buscar otras formas de financiación, la investigación, porque la investigación es costosísima, la investigación implica formar doctores. Un doctor se demora por lo menos 5 años en el exterior, tenés que tener laboratorios, tenés que tener redes de investigación. Entonces, es una universidad muy distinta y ese es el cambio que está viviendo Colombia en este momento, que es muy apasionante. O sea, vamos hacia una universidad de docencia e investigación. Sí, hay muy pocas realmente de investigación en Colombia. En la clasificación, dijéramos, general están los Andes, que es una gran universidad, la Universidad Nacional, la Universidad Antioquia, y de pronto la Universidad del Pache. Esas serían como las cuatro. Bueno, ¿cuál es la característica? Que buena parte de su presupuesto va a investigación. Luego venimos otro grupo de universidades que nos definimos como Universidad de Docencia con Investigación. Que nuestro corp principal sigue siendo la docencia, pero que estamos formando doctores. Mira, nosotros, y no voy a ser pues, pero es simplemente ponerlo como ejemplo. Nosotros, en los últimos cinco años, hemos pasado de tener cuarenta y pico doctores, hoy tenemos ciento veintiuno. Tenemos sesenta y siete formándose en el exterior. Esa es una apuesta muy lenta, una apuesta que hay que hacer, porque es formar capital humano. Y entonces, aspiramos en unos veinte años a poder ser una universidad de investigación. Pero, por ahora, somos un mix. Cuando hizo esta diferencia entre los dos tipos de universidad, habló de las diferencias de administración de cada universidad, desde el punto de vista administrativo. Primero, la consecución de recursos. Una universidad de investigación, como te digo, tiene... El otro día, yo le di a un discurso de la rectora de la Universidad de Maití. Y le preguntaban cuál iba a ser su mayor trabajo. Y ella decía, dedicaré el ochenta por ciento de mi tiempo laboral a la consecución de recursos para fomentar la investigación en energías renovables. Pues, un coro específico. Claro. Entonces, primero, la universidad de docencia es una universidad más cerrada. La universidad con investigación tiene que ser una universidad mucho más abierta, mucho más conectada, lo que llamamos hoy la universidad de tercera generación. Que no nos contentamos con transmitir conocimiento y generar conocimiento, sino que ese conocimiento, sobre todo universidades en países como el nuestro, deben revertir en el bienestar de los ciudadanos a donde estamos. Entonces, es el famoso vínculo universidad-empresa-estados. Desafortunadamente, Colombia, por muchas razones, en un momento de su historia, la universidad y el sector privado tomaron caminos diferentes. Y eso, en términos de desarrollo, nos ha costado muchísimo. Ahora estamos buscando hacer otra vez la convergencia y tomar caminos convencidos. Los estudiantes ingresan a las universidades, ¿son conscientes de esos caminos de los que usted está hablando? De la universidad de investigación. No. Tranquilo. Bueno, muy poco. Un no enfático. Muy poco. Porque en el bachillerato todavía no tenemos esa concepción de investigación. La investigación se reduce a la fe de la ciencia y a... Pero realmente el tema de generar nuevo conocimiento, sobre todo en un país como el nuestro. Es que, miren, nosotros estamos en un momento muy apasionante. Mire, nosotros estamos asentados en el tesoro. Estamos asentados en la riqueza. La riqueza en el siglo XXI va a estar en las ciencias de la vida, en la biología. Nosotros nos jactamos de tener el segundo país en biodiversidad del mundo. Y nos sentimos muy orgullosos de eso si decimos que tenemos la mayor cantidad de pajaritos. Pero hoy no nos interesa desde el punto de vista de la ciencia estar sentados en la biodiversidad. Porque el problema es que el saber sobre esa diversidad lo tiene nosotros. Y entonces yo siempre les digo, mire, es como si uno tuviera miles de millones en una cuenta bancaria pero los cuatro dígitos para sacar esa plata están en otra parte. Eso es lo que nos está pasando a nosotros con la biodiversidad. Si nosotros no hacemos por ejemplo un gran esfuerzo de generar ciencia alrededor de nuestra biodiversidad pues el conocimiento sobre esa biodiversidad que es verdaderamente la riqueza está en otra parte. Nos están patentando todo. Hay un tema por ejemplo parece que la química que fue el gran desarrollo de los medicamentos después de la Segunda Guerra Mundial llegó a su techo y hoy las grandes farmacéuticas están volcadas sobre lo bio sobre la biología y a dónde está la biología pues a dónde está la biodiversidad. Entonces ellos son los que más tienen interés y nosotros entonces estamos muy satisfechos orgullosos de tenerla conservar la biodiversidad para que otro lo explote. Entonces estamos en eso. Si nosotros no generamos conocimiento propio para poder explotar nuestros recursos pues entonces siempre estaremos en una situación de dependencia. En este panorama de generar conocimiento y profundizar la investigación ¿hay enormes baches entre la educación superior privada y la educación superior pública? ¿O no está en la distancia? las grandes universidades de investigación son las universidades públicas. Una ciudad como Medellín tener un centro como la CIUD de la Universidad de Antioquia eso es un orgullo. Hoy acaban de premiar por ejemplo el premio Saldarriaga del Valle al grupo de lesmaniasis de la de Antioquia un grupo que está trabajando pues uno de los temas más complejos de enfermedades tropicales entonces eso para una ciudad como nosotros tener un orgullo es un orgullo tener las universidades públicas que tenemos la Universidad de Antioquia la Universidad Nacional las universidades privadas estamos en ese tránsito hay una gran universidad que está dijéramos como por encima del lote de todas que es los Andes y luego venimos un lote de universidades que poco a poco tratamos de ir generando generando conocimiento tenemos mayor facilidad de relacionamiento con lo privado falta mucha conciencia de la empresa privada en generar conocimiento claro para un empresario es mucho más barato y mucho más fácil cuando tiene un problema o cuando quiere lanzar un nuevo producto pues ir al exterior y comprar una patente que promover el desarrollo propio que sabemos que es lento que es costoso que hay una incertidumbre pero poco a poco también el empresariado nuestro se está dando cuenta y hoy hay grandes hay muchas empresas que le están apostando precisamente a la investigación ¿Algún día la educación superior será gratuita en este país o es una utopía irrealizable? En estos días leía una entrevista muy buena con Bernardo Toro que para mí es pues uno de los un día lo tenés que invitar y decía la educación gratuita es una falacia nunca puede haber educación gratuita alguien tiene que pagar la educación el papá o los impuestos pero educación gratuita no hay alguien la paga entonces lo que puede haber es matrícula gratis ah matrícula pues ojalá ojalá esta sociedad pudiera llegar un día a esos niveles a ver ahí hay como una trampa hombre que hemos caído y que es a ver es un poco complejo explicarlo pero es lo siguiente la constitución del 91 es una constitución que se explayó en derechos y en los derechos sociales buenísimo lo que pasa es que hay que saber diferenciar los tipos de derechos hay unos derechos que son los de primera generación que son los derechos de las libertades que son de cumplimiento inmediato entonces cuando se declara la libertad de prensa la libertad de pensamiento la libertad de asociación la libertad de movimiento esos son derechos de cumplimiento inmediato pero los derechos sociales son derechos de progresividad son derechos que se van ganando año a año los derechos sociales no se pueden declarar de cumplimiento inmediato como los derechos de primera generación es populismo decir hay salud universal gratuita para todo el mundo hay que tener unos planes para ir en la progresividad de los derechos sociales lo mismo en la educación hombre pongamos los metas para el año 2015 vamos a tener el tanto por ciento de la educación vinculada de a donde van a venir esos recursos etcétera yo creo que caemos muy fácil en el populismo de pensar que los derechos sociales en países como los nuestros con tantas limitaciones fiscales puedan tener coberturas universales lo que hay que hacer es grandes proyectos sociales y de conciencia social que nos permitan ver la progresividad de esos derechos sociales es muy marcada la diferencia entre la educación superior pública y la educación superior privada en cuanto a matrícula en cuanto al tipo de estudiantes que acceden a ella en cuanto al conocimiento o no hay sí hay diferencias pero yo trataría de en estos días estábamos con un profesor español y dijo una cosa tan bonita y tan inteligente digo estamos como en una transición de una red de universidades a una universidad en red y lo que estamos haciendo en Medellín que es bien interesante que es este grupo de las ocho universidades en donde ya no tenemos la diferencia entre lo público y lo privado yo creo que la diferencia entre las buenas y malas y las que tenemos una concepción yo oía una vez a Jacques Lang el gran ministro francés una frase que me gustaba tanto y decía estamos para servir a la educación y no para servirnos de la educación entonces los que estamos realmente para servir a la educación cuando el objetivo es la educación en sí misma y no la educación para ni para ser concejal o para ser senador o para ser cuando usamos la educación para otros fines la desvirtuamos entonces las universidades que estamos en los mismos yo creo que en Medellín se está haciendo un trabajo muy interesante mire un estudiante universitario de cualquiera de las ocho universidades de Medellín de las que somos de esta alianza dijéramos ya no hay diferencia de bibliotecas usted lo que necesita es un libro y si está en la de Antioquia si está en la Medellín si está en la de Antioquia si está en la Bolivariana usted puede sacar el libro si quiere lo mandamos a la casa le cobramos un poquito pero lo mandamos a la casa estamos mirando estamos comprando por ejemplo el internet que antes lo comprábamos individualmente ahora lo compramos colectivo esa economía de escala nosotros hace cinco años un megabyte nos costaba 450 mil pesos hoy nos vale 52 mil pesos y hemos triplicado la cobertura entonces poco a poco verdaderamente las universidades que estamos en esto en busca en busca de la calidad de la internacionalización de la integración con la sociedad etc yo creo que esas diferencias van desapareciendo y yo creo que hoy la diferencia es entre las que estamos verdaderamente por algo y no para servirnos de la educación cuando dirijo universidad en red pensé en la red en la internet en las tecnologías ¿me dejan poner un video? por supuesto estamos el de los frayles les voy a poner un video un poco irónico pero que es muy ilustrativo de lo que genera un cambio de tecnología no no sí . . . . . y y su juste dire mm ya? ya, 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 ya 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 ya, ya ya su resistente se ha y ya, ya hay si, aj Shella Yeah ya ya So you sweetie por la ya ya La esta ya ya la ¡Si por ahora! Y por the зам No, no, no. Ok, entonces de cerrarse, y y luego rodan, para ella ya? Ahora, ¿qué crees? Ahora se preso en el perro de aquí. Así. Mira, sitting ahí. Tengo que haberse perdido de la texto de la texto de la texto de la texto de la texto. En pico de escribir se te pusier, de hay un pie en serio? Ok, pero si se si tienes una parte de escribir. Así, es un poco a convertirse a un blue en un búr. Mejora, mira, 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 mira solo, mira. Si, simplemente mira, mira. Ya. Ya, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y mira, mira. Mira, mira, mira. Ya, mira. Y no, ahí ya, mira, mira. ¡Nme, mira, mira! Exacto transición del rollo de Papigo al libro, pues nos está pasando a nosotros con el cambio de las nuevas tecnologías, lo que no cambian los contenidos sino los soportes tecnológicos y estamos viviendo esa época, esta época apasionante, apasionante, porque las nuevas tecnologías lo que nos han permitido es poner el acceso de la información al servicio de nosotros de manera inmediata, es que eso es una cosa, yo no sé si vos a veces haciendo tus notas, uno reblujando en la biblioteca, yo a veces me encuentro las fichas que uno hacía en la biblioteca, uno días enteros esperando para encontrarse en el periódico o en la revista o en el libro la cita que uno necesitaba y ahora uno, yo digo, como uno vivía sin Google, pues yo no sé. Entonces, es apasionante la época que estamos viviendo, esto va a implicar y está implicando ya grandes cambios en la educación, grandes cambios. Si queréis vamos hablando de ellos, el primero es generacional. Hay un investigador argentino que a mí me gusta mucho que se llama Alejandro Pichitelli y entonces él divide las generaciones entre la generación índice y la generación pulgar. Vos y yo pertenecemos a la generación índice, yo todavía digo te llamo, te marco, este es el dedo, hay una novela muy bonita de Juan Diego Mejía, el dedo índice de mano. Claro. En cambio ahora, la generación es pulgar, los que nacieron jugando Nintendo, Playstation y eso, pues ahora este dedo es el fundamental. A mí me da una envidia ver estos muchachos, todo el día, este es el dedo fundamental, a mí casi ni me funciona. Pero esa es la gran diferencia. Y esa barrera generacional genera también una barrera pedagógica muy compleja. Muy compleja porque nosotros seguimos insistiendo en impartir una educación con métodos del siglo XIX para jóvenes del siglo XXI. Entonces, lo que estábamos hablando ahora, a uno por ejemplo le incomoda cuando está dando clase y todos estos muchachos ahí, no entendemos que son multicanales, uno cree que no le están poniendo atención y sí le están poniendo atención. A veces le están poniendo más atención de lo que uno se imaginaba, lo que hablábamos ahora. Muchas veces lo que están es confrontando lo que uno está diciendo. Entonces, yo hago una cita y digo Piscitelli y tal, pues ahí mismo se mete a Piscitelli a ver si sí dijo lo que yo estoy diciendo. Y lo que está haciendo es una confrontación. Entonces, eso es lo que nos ha generado, hombre, es una gran barrera. Mire, yo tengo un ejemplo, un gran profesor de la universidad, un histórico, un gran algebrista, un gran matemático, falleció el año pasado y un día subió a mi oficina de rota y me dijo, rector, yo creo que ya cumplí mi ciclo, ya me voy, pero ¿qué le pasó al profe Gerardo? Y me dice, no, es que mire, yo, usted sabe que yo preparo mi clase, yo soy muy riguroso, yo lleno esos tableros y esos muchachitos ahí con esa cosa y de pronto uno se para y le toma la foto al tablero y vuelve. Entonces, yo ya, y entonces yo, eso me generó a mí un choque muy grande porque es, ¿qué digo? Hombre, si el profe Gerardo hubiera accedido a las nuevas tecnologías, si en vez de estar llenando tableros les estuviera mandando antes de la clase los problemas, pues si nosotros, entonces estamos en un momento apasionante en donde por primera vez en la historia somos las generaciones adultas las que nos tenemos que alfabetizar y la alfabetización en tecnología hoy es un imperativo de las nuevas, de las generaciones clásicas en la educación. Y si querés hacemos un menú inmenso, yo tengo aquí una cosa que es muy bonita que a veces no nos damos cuenta, mire, los contenidos siguen siendo los mismos y lo que está viviendo la humanidad hoy es el paso de la tableta cuneiforme al iPad, a la tableta del iPad. Fíjense y verán que lo que estamos haciendo es un cambio del soporte tecnológico de contenidos. Y esto es apasionante, es que lo que estamos viviendo yo creo que es una de las épocas más ricas de la humanidad. Creo que no lo estamos aprovechando como debiéramos. Incluso las nuevas generaciones son muy hábiles tecnológicamente, pero esa habilidad no la están usando para profundizar en contenidos. Hoy, las grandes habilidades tienen que ser eso, uno aprender a navegar en esto. Yo en estos días entrevistaba a una profesora que acaba de llegar de Harvard, fui a donde mi profesora tutora, me recibió pues con esta frialdad de los tutores y me dijo, esta noche en su correo va a tener la bibliografía. Ella llegó muy ansiosa a abrir la bibliografía y había 100 mil ítems. Y dijo, ve, se equivocó la profe, me mandó no una bibliografía sino que me mandó una base de datos. Entonces, al otro día le dijo, profe, creo que se equivocó, usted me mandó 100 mil y te negocié. Es que la primera habilidad suya es aprender a navegar, a descartar, a usted saber en medio del bosque saber a dónde están las frutas buenas. Y esa es una habilidad. Entonces, son muy, muy hábiles tecnológicamente, pero yo creo que las instituciones educativas tenemos que esforzarnos muchísimo en que aprovechen esa gran riqueza en lo que hoy está. Es que, como nunca antes, el saber de la humanidad está ahí en unas nubes, que eso es apasionante. Entonces, si no, venga y baje. No, no, por eso, no. Venga, Juan Luis, en las nuevas generaciones, cada vez los estudiantes están entrando más jóvenes a la universidad. ¿Eso qué repercusión tiene en la educación? Hay como dos también. Son muy jóvenes, pero muy informados. Yo les voy a contar una anécdota un poco. Yo tengo un amigo médico, padre moderno, de esos que dialogue con los hijos y tal, y veía que uno de los hijos, el menor, se quedaba por la noche viendo televisión y este sospechaba que estaba viendo ciertas películas. Sin infantil. Sin infantil. Sin infantil. Te voy a decir una cosa, papá. Hace por lo menos un año no veo una película por favor. Pues, lleven 16 años, pero toda la información, no toda la madurez psicoafectiva. Y eso lo tenemos que aprender a saber. Obviamente, y a mí cuando me dicen, mire, es que son muy maduros, es que el niño está muy maduro, y le dicen, sí señora, pero usted le dio un pase de conducir al día siguiente de que cumplió 16 años. Entonces, sí está maduro para manejar un carro, para ser responsable de un carro, pero no está maduro para cumplir sus deberes en la universidad, para hacer las investigaciones. Entonces, tenemos también como un cierto proteccionismo. Tenemos es que ser muy, muy conscientes. A ver, hemos perdido en todo esto, hemos perdido el sentido de ser maestro. Ser maestro no es solamente transmitir conocimiento. Ser maestro es acompañar en las soledades, acompañar en las dificultades de la vida. Y a veces en la universidad se nos olvida de eso, y nos volvemos muy lejanos. Y yo creo que sobre todo en esos primeros semestres, tenemos que ser muy acompañantes. Además, la educación hoy es esa, es acompañar en el proceso de aprendizaje. Desconfío cada vez más del dictador de clases, en el sentido amplio de la palabra dictador de clases. Hoy lo que tenemos es que acompañarlos a ellos. Porque es que, volvamos a la curva de Stanford, de que me sirve a mí meterle un conocimiento que va a ser inocuo dentro de poquito. Hace poco, estuve en una reunión en México, y el congresista empezó diciendo, los jóvenes que entraron este semestre a la universidad, trabajarán en empresas que todavía no existen, resolviendo problemas que todavía no sabemos que existen los problemas. Yo creo más, cuando me dicen, ay, ¿qué carrera me aconseja para mi hijo? Y yo le digo, le aconsejo la universidad, le aconseje que pase por la universidad. Ya la carrera importa muy poco. Imagínense que, según los últimos estudios, se considera que un adulto pasa por siete profesiones distintas, o por siete competencias distintas a las que estudió. Entonces, lo importante por el paso de la universidad es que se adquieran unos métodos, unos hábitos de estudio, una ansia de conocimiento, una curiosidad permanente para la vida. Es que, si nos estancamos en el ansia de conocimiento, nos deja el bus. Permanentemente, el mundo moderno exige eso. Entonces, la educación hoy es otra cosa. La educación es no agregar a meterle como a una salchicha conocimientos, sino generar razonamiento, formas de aprendizaje, formas de asombro, formas de disfrutar la vida. Todo lo que nos ofrece la cultura, la ciencia. Y ahí nos hemos equivocado también en una cosa donde le perdimos el deleite al conocimiento. Y te voy a poner otro ejemplo. Un día, cuando yo era secretario de Educación, yo estaba en un liceo de esos, por allá arriba, en la comuna nororiental, un sábado. Estábamos viendo, había unos problemas que había, y de pronto entré a la biblioteca. Y la biblioteca estaba llena de parceros, llena. Y yo dije, no, hombre. Y yo tan pesimista miraba y leía al rector, me vuelve la fe a la vida. Y yo decía, hombre, estos muchachos, un sábado en Santo Domingo Sabio, en la biblioteca. Y el tipo me pone todo colado y me dice, es que son los que tenemos castigados. Entonces la biblioteca era el calabozo. Entonces, Esteban así. Así es imposible. Y entonces, esa cosa, ese libro también, como eso de Bachsen, el placer de conocer, el placer de conocer. Es que lo que tenemos que hacer es eso, hombre. Es la aventura del conocimiento y no la tortura del conocimiento. En este punto voy a tocar algo que puede resultar espiloso. Entonces, vengo yendo este semestre a muchos compañeros míos en la universidad, quejarse de que ya la universidad no tiene alumnos y estudiantes, las universidades en general. No tienen alumnos y estudiantes, sino clientes. Y eso lo estaba haciendo como un enredo para muchos docentes. Y no solo eso, sino que los estudiantes actúan como clientes. Que siempre tiene la razón, ¿no? Porque yo estoy pagando, ¿no es esto? Es que yo estoy pagando. Hombre, y en eso sí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. A ver, yo tengo varias cosas. Una, obviamente las instituciones educativas somos también una empresa. No podemos olvidarnos de eso. Lo que pasa es que tenemos que saber exactamente en cuál rol jugamos y cuáles son las reglas del juego en cada uno de los roles. Hay una dimensión académica y esa dimensión académica se rige por unos valores y por unas normas. Pero toda institución educativa es una empresa. Y como tal hay que manejarla, porque si no es una ruina. Yo siempre, y en un debate que teníamos en estos días en la Javeriana, porque un profesor me decía, es que ustedes miran la universidad como una empresa, y gerencian una empresa y la universidad no se puede gerenciar. Y yo le di a profe. Cuando yo voy al banco a pedir plata prestada para hacer los laboratorios que usted me está pidiendo, el gerente del banco no me dice, hombre, ¿cuántos papers publicaron el año pasado? Me dice, muestre su balance. A ver si usted va a tener con qué pagarme o no. Si yo no manejo la universidad como una empresa también, pues el desarrollo de la empresa no puede ser. Entonces, la empresa también tiene una dimensión, la universidad sea pública o sea privada, tiene una dimensión económica que no podemos desconocer. Obviamente tiene los valores de cada uno. y por eso es tan importante y por eso afortunadamente se cayó la reforma a prohibir las universidades con ánimo de lucro. Yo soy defensor absoluto de que las universidades no debemos tener ánimo de lucro, que es cosa distinta tener excedentes. Si no podemos tener excedentes, no podemos avanzar, no podemos construir laboratorios, no podemos construir nuevas aulas, no podemos construir nuevos espacios deportivos. Pero el fin no debe ser repartir dividendos, sino reinvertir en la propia universidad, que es la filosofía de la Ley General de Educación. Pero no podemos perder la visión de que nuestra relación no es de cliente y proveedor. Nuestra relación educativa es de profesor y estudiante. No con la definición que me daba un profesor. Me decía en estos días, ¿usted sabe qué quiere decir estudiante? No, profe, es el que estudie el día antes. No, es ese acompañamiento en el proceso del conocimiento. Y a mí sí me... y soy muy riguroso en no mencionar la palabra cliente cuando nos referimos a nuestros estudiantes. Porque ahí estamos perdidos. Cuando pensemos que el estudiante es una mercancía, nos perdimos. Cuando nos perdemos de eso, que lo que estamos allí es para transformar un ser humano. Para esa definición tan linda de la educación que es, educar es tocar una vida para siempre, para siempre. Cuando perdemos esa dimensión estamos haciendo otra cosa que ya no es educación. Y volviendo a este concepto que se planteó inicialmente de la educación como algo holístico. He oído decir a mucha gente, a padres de familia, mi hijo váyase a viajar, se aprende más en un viaje que en un semestre en la universidad. ¿Cómo se puede implicar eso de los viajes? ¿O es una falacia? ¿O tiene profundidad? Tan profundo es que mira, en la nueva reforma educativa del tecnológico de Monterrey, por ejemplo, y ya en muchas universidades europeas, para tu adquirir el título universitario debes haber pasado por lo menos un semestre en una universidad en un país distinto, ojalá con una lengua distinta. El gran tema hoy es ese. El gran tema es que estamos educando para ser ciudadanos del mundo, seres globales, seres... Y hoy, para nosotros antes viajar era como una aventura... No, es que ayer di un aviso que dice a Cali por 39 mil 500 pesos. ¿Son expertos estos muchachos en buscar tiquetes? ¿Para dónde vas a estar en vacaciones? No, es que en el último viaje a Italia conocí un neos holandés que me invitó a pasar y ellos encuentran sus tiquetes viajar. El mundo se achicó. Para ellos se achicó, para nosotros no. Viajar sigue siendo, y va a seguir siendo como lo era en la educación del siglo XVIII inglés, el gran tú. Vaya y conozca. No le gustó. No, al contrario. Vaya y conozca el mundo. Porque hay una cosa que es muy interesante. Estamos globalizados virtualmente. Pero la virtualidad no tiene olores. La virtualidad no tiene abrazos. No sé si a ustedes les ha pasado el chasco que me ha pasado a mí, que uno escoge el hotel buenísimo por internet y la mejor esquina y tal, y llega uno, ¡ay! no contaba a lo que olía ese hotel. Entonces, la virtualidad nos genera conocimiento del mundo, pero el acercamiento al otro sigue siendo una relación personal. Yo por eso estimulo el viaje, estimulo el conocimiento de los otros idiomas que vienen de Finlandia, Noruega. Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué vinieron? La primera razón es, quiero un quinto idioma. Quiero, lo que menos, quiero un cuarto idioma. Porque para ellos quieren hacer su experiencia de América Latina y regresar con español. Hoy el tema de los idiomas es un tema fundamental. El tema de la interculturalidad y la multiculturalidad es fundamental. El aprender... Hoy la gran competencia de las grandes multinacionales, a mí me sorprende, por ejemplo, que una de las primeras condiciones para uno ingresar a una multinacional como Procter & Gamble, por ejemplo, es la capacidad de adaptarse a sistemas diversos. Es que... Yo, por ejemplo, que fui tan malcriado, el problema que yo tengo con las comidas... Ustedes no saben cómo sufro yo en chino. Por malcriado. Porque a mí desde chiquito me han debido enseñar a comer baboso. Y entonces, eso son competencias hoy que hay que tener, ser ciudadanos del mundo. Ojalá viajar, ojalá pudiéramos incrementar mucho más. Y hoy, por ejemplo, los posgrados exitosos son los que tienen una o dos experiencias en el este. Muchas estamos en anatómica, muchas estamos... Y ese es el verdadero proceso de internacionalización. El proceso de internacionalización no es traer un profesor de vez en cuando, sino integrar profundamente, tener procesos de doble titulación, que puedan estudiar un semestre aquí, puedan estudiar otro en otra universidad. Esa es la tendencia. Y tenemos que aprender a salir de este castellón. En ese plan que usted ha mencionado al principio de Padrón Plan, esa concepción de educación continua, las universidades han extendido sus servicios a poblaciones que no son universitarias. Claro, ese es un tema apasionante. Es que antes la universidad estaba dirigida a una edad, lo que los sociólogos llaman la moratoria laboral. Es decir, el ser que ya entra a una cierta adultez, pero la sociedad le tolera que todavía no entre al mundo laboral, que termine en capacitarse. Eso era lo que llamábamos la moratoria laboral. Hoy eso ha cambiado. La universidad ya no está dirigida a una soledad. Yo, por ejemplo, tengo la concepción de que el niño tiene que familiarizarse desde muy temprana edad con la universidad. Por eso montamos la universidad de los niños. Permanentemente en la universidad tenemos un programa de 200 niños, 100 de colegios públicos y 100 de privados, porque es una obsesión mía que los niños de esta ciudad menos tengan lugares de encuentro, que los niños de la educación pública y de la educación privada al menos tengan lugares donde se puedan encontrar una vez al mes, una vez, porque es que ahí es donde está la brecha. Pero la universidad tiene que abrirse. Y entonces a mí me apasiona ver, por ejemplo, la universidad un viernes, niño de 8 a 12 años, pero el expresidente de mi consejo superior, el doctor Jorge Iván Rodríguez, que fue fundador de la universidad hace 53 años, él asiste a un programa que se llama Saber de Vida, y creo que está estudiando cultura romana en este momento, sin necesidad de presentar exámenes. Pero ¿por qué la gente que terminó su vida laboral tiene que terminar también su vida intelectual? La universidad va a ser muy distinta. La universidad va a ser abierta a todas las generaciones. Además, la universidad, muy rápida, va a ser como un menú de opciones. Es que ya la estamos viviendo. Miren, la gran revolución de este año se llaman los MOOCs. Los MOOCs son un sistema que se inventaron Harvard y MIT, que hoy están copiando todas las universidades del mundo, y es que ya colgaron sus programas en la red. Usted, si quiere, puede estudiar Física 3 con el mejor profesor de Harvard. Usted entra gratuitamente. Llevaba dos días sin dormir, respondiendo correos y eso, al segundo día cayó fundido y resulta que el curso se volvió más interesante porque la gente interactuando empezó a resolver los problemas. Eso se llama los MOOCs. Y entonces, muy pronto, lo que vamos a hacer las universidades es ofrecer un menú, como ir a un restaurante y yo cojo parte de este plato, parte de este plato, parte de este plato, y yo lo puedo hacer gratuitamente. Si quiero certificar, me pago. Entonces, si yo hice ese programa de Física 3 en Harvard, pues yo pago 100 dólares y me mandan el certificado. Esos son los grandes cambios que están existiendo. Antes de concederle la palabra al público, dos inquietudes. Los deportes. ¿Cómo es la relación de las universidades colombianas hoy en día con los deportes? Empato nacional. Debe ser. Es que estamos compitiendo con nacional. Pero usted no es hincha nacional, maestro. Pero estoy compitiendo. Ajá. No. No, hombre. Yo soy... Este año sí. Muy bien. 100 años. 100 años. En estos días, en que estábamos... Ese texto tan hermoso de Nietzsche, del origen de la tragedia, el concepto de compasión de Nietzsche, que es compadecer. Pon, que una de las, dijéramos, competencias hoy, dijéramos, para la sociedad de César. No la compasión en el sentido cristiano, sino en el sentido de Nietzsche, de los griegos, de compadecer con, que es la compasión. Y por eso era el sentido de la tragedia griega. Los griegos contaban Nietzsche, iban a la tragedia, aunque sabían cómo iba a terminar mal, como la tragedia, pero iban era a compadecer con, a padecer con el actor. Y eso es lo que hacemos los hinchas de Medellín. Ajá. Somos compasivos. Muy bien. Pero venga, deportes y universidad. Sí. Sí. Mira, indudablemente, y son cosas como de perogrullo hombre. Mira, sin motivación, sin salud física, sin integridad física, lo que vos intentes, te chocas contra una pared. Si no hay salud, si no hay capacidad física, entonces hemos olvidado eso, hombre. Y sobre todo una cosa que es importantísimo en el deporte, que es la socialización. La capacidad de trabajar en grupo. Vea. Les voy a contar un chisme. De esta semana. Acabamos de terminar una cosa que nos estamos orgullosísimos. EPM nos patrocinó la construcción de un carro solar. Y competimos, eso es como un París-Dakar que hay en Australia, se atraviesa Australia en carros solares, 3.000 kilómetros. Eh, afortunadamente, el carro nuestro logró terminar la carrera. Quedamos de 13 entre 47, una cosa pues. Y yo les preguntaba a estos muchachos, bueno, ¿y cuáles son las lecciones? Y me dicen, la primera, trabajo en grupo. Mientras nosotros nos demoramos 20 minutos en montar el carro en el trailer, los holandeses, que eran una máquina, lo montaban en 30 segundos. Estaban absolutamente coordinados. Mira, el gran problema de nosotros es la posibilidad de trabajar en grupo. Y los deportes colectivos te dan... Ahora sí, en otra casa. Te dan esas posibilidades. Sí, sí. No, se estaba hablando de lo del trabajo en grupo. No, eso. Que los deportes, sobre todo los trabajos de grupo, te permiten esa cohesión, ese trabajo conjunto en objetivos únicos. Lo que estábamos hablando ahora, que entre todo lo que hemos visto está como el desarrollo de habilidades, de destrezas, pero cómo se compagina todo eso con la formación, con un ser integrado y que tanto esfuerzos se están haciendo a lo largo de la educación para tratar de tener un hombre distinto más en una sociedad que no esté tan complejo, con antecedentes tan difíciles de socializar y hacer convivencia. Yo pienso que la institución educativa, llámese escolar, llámese jardín infantil, llámese universidad de los Andes o llámese universidad de Antioquia, tenemos un papel fundamental de socialización. En las instituciones educativas tenemos que llenar un vacío de socialidad, socialización que hay en esta sociedad. tenemos que enseñar a aprender a vivir juntos, a convivir juntos, a resolver los problemas juntos. Es que nosotros caímos como en una trampa y creemos que el conflicto hay que solucionarlo. No, la sociedad, vivir en sociedad es vivir en el conflicto. Y la institución educativa lo que tiene que hacer es enseñar a vivir dentro del conflicto, solucionándole racionalmente. Entonces, yo pienso que todas estas nuevas tecnologías, como te digo, son una herramienta apasionante, fundamental, como nunca antes la humanidad lo había tenido. Pero eso hay que compaginarlo con los seres humanos. Y creo que en países como el nuestro, la institución educativa juega un papel fundamental en ese proceso de socialización, de comprender al otro, de padecer con el otro, de solidarizarse con el otro, y aprender a trabajar en grupo con el otro. Lo otro me parece tan frío, estar 20 horas frente a una pantalla interpelando a nadie, me parece que eso sí es la deshumanización. Entonces pienso que las instituciones educativas tenemos un papel muy importante en ese proceso de socialización. De alguna manera se da. Mira, en algunos de los estudios que se han hecho, por ejemplo, hay un estudio que se nos olvidó de hace unos 15 años, que es el famoso Proyecto Atlántida, que fue como la primera investigación que se hizo sobre el joven colombiano, y se llamó así precisamente Proyecto Atlántida porque era un continente por descubrir. y una de las cosas, y sobre todo en Antioquia, uno de los datos más sorprendentes para mí de ese estudio, es que los jóvenes asistían a la escuela no para aprender, sino para encontrarse con sus padres, para encontrarse con sus amigos, para encontrarse con el otro. En este periodo me encontré con una niña, estas, nosotros pecamos, las mejores estudiantes de Medellín, y me encontré con una de ellas, y le dije, ¿cómo vas, Daisy? Me iba a irregular, doctor, porque usted sabe que tuve mucho problema el semestre pasado, y le dije, ¿qué te pasó? Le dije, ¿cómo te parece que mi mamá se fue de la casa y me llevó un muchachito tres años? Entonces es la mamá de un niño de tres años, esa es la familia, ese es el grupo familiar. Entonces, si en la institución educativa no hagamos ese proceso de socialización, ese proceso de encuentro, y yo creo, a veces yo me hago la pregunta, ¿qué sería esta sociedad sin esos maestros, por ejemplo, acompañantes, sin esos maestros metidos en la frontera, esta sociedad sería mucho peor? Yo no soy de los que trabajo de los maestros, yo los admiro mucho, y sobre todo los que están en esos sectores de conflicto permanente, yo los valoro muchísimo, y creo que hacen un papel de convivencia fundamental. Mi hijo es estudiante de AFIT, y cuando estaba en primer semestre, todas las noches me decía, mamita, qué pereza, yo toda la tarde aquí, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, yo toda la tarde aquí, qué pereza. En diciembre le conseguí un trabajo para diciembre, y llegó enero, y lo dejaron en el trabajo, y me dijo, yo matricule solamente tres materias en la universidad, porque yo voy a seguir trabajando. A mí, en aquella crianza de nosotros, de que usted está estudiando, y usted lo que tiene que hacer es estudiar, y en cinco años terminar para entrar a la vida laboral, ay, yo busco ya a Juan Luis Rector de AFIT, yo ya lo busco, y le digo, recíbame, me estoy enloqueciendo, y llego como loca, y le digo, ay, mi ministro, vea cómo le parece, mi hijo. Y yo estoy súper confundida, y él con su abrazo habitual me dice, Beatriz, ese muchacho está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces yo quiero que nos complemente un poco los muchachos estudiantes y laborantes. todos los que estamos aquí, que tenemos un rol, imagínense que yo no estuviera estudiando todos los días, sobre qué está pasando en las universidades que están, pues es que nosotros tenemos que aprender que en adelante la vida es eso, trabajar para vivir, pero estudiar para aprender para siempre, porque si no, el bus de la vida nos dejó. Obviamente, obviamente existe el problema, sobre todo cuando están muy jóvenes, les empieza a gustar mucho la platica, y entonces ya en el otro semestre ya no toman tres, sino dos materias, y entonces se vuelve la universidad. No, hay que tener el sabio complemento. Y el problema es que muchos tienen que estudiar para poder sobrevivir. Ahí sí tenemos que hombrecer un esfuerzo inmenso, inmenso en esta sociedad, porque es que el problema no son becas, el problema no es dar una matrícula, el problema es que muchos no tienen con qué desayunar, almorzar y comer, para poder ir a la universidad. Entonces, pero lo otro a mí no me preocupa, porque la vida en adelante será estudie y trabaje para siempre. Estamos condenados a eso para siempre. Porque si no, las competencias laborales... Mire, es que detrás de uno viene una fila inmensa, de unos mucho más jóvenes, mucho más aptos, mucho más capacitados, que hablan mucho más idiomas que uno, que conocen el mundo mucho más que uno. Entonces, la vida en adelante será eso, trabajar y estudiar. Casualmente estaba leyendo esta semana un informe que hizo Carlos Vasco para David, y él planteaba la posibilidad de hacer como el tipo de college de Estados Unidos, sin ponerlo acá, y a mí me pareció muy interesante, ya sea en los últimos años del colegio o empezando la universidad, porque me acuerdo yo que estudié en la enseñanza, que el último año me daban ese cálculo diferencial, y pues estudié derecho y llegué casi sin herramientas para hacer un ensayo. Me pareció muy interesante la propuesta. No sé si usted como rector de una universidad que tan viable lo vea. Sí, mira, el gran tema ahora es que, y lo voy a hacer el ejemplo con este proyecto. ¿Cuál quiero ver, Juan Luis? Quiero ver el dibujo donde están todas las profesiones que participan en esto. Ahora, el tema es, hoy la gran competencia que tenemos que tener, y el gran deber de la universidad, es la capacidad de interactuar con otras disciplinas diferentes a las dudas. Miren, este carro lo hicieron 48 muchachos, 48 muchachos que ni se conocían, tenían intereses completamente distintos, pero aquí hay muchachos de diseño de producto, aquí hay muchachos de producción, aquí hay muchachos de ingeniería de sistemas, aquí hay muchachos de mecánica, de procesos, etc. Lograron hacer este proyecto porque lograron dialogar entre las distintas disciplinas. El gran esfuerzo que tenemos que hacer hoy en las universidades, obviamente el college te da una información general, humanística, que a mí me gusta mucho, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia esto. La universidad tiene que ser la interdisciplinaridad. Este es el futuro de la universidad. Y cuando uno sale al mercado laboral, esto es lo que va a demandar. La capacidad de uno de poder dialogar con otras disciplinas para lograr proyectos conjuntos. Ese es el futuro de la universidad. ¿Pero qué pasa con la educación escolar? No hay como una desarticulación entre la educación escolar y la educación superior en ese sentido. Mire, cuando uno lee el libro de Oppenheimer, que basta ya de historias, siempre nos ponen pues de ejemplo a Finlandia. Finlandia siempre queda de primero en las pruebas internacionales. Y uno de los secretos es que para ser profesor escolar en Finlandia, tienes que tener una maestría, una alta maestría. Pero esa profesor o profesora de preescolar se gana más que un ingeniero. Entonces son las carreras más apetecidas y los mejores son los que quieren estudiar pedagogía. En Colombia está ocurriendo todo lo contrario. Mire, la crisis de la educación en los maestros es tremenda. Cada vez se cierran más facultades de educación. Cada vez menos gente quiere estudiar educación. Y lo peor de todo, la carrera peor evaluada en las pruebas IPES, en las pruebas de esto, es la educación. Yo creo que esto es un problema social. Esto no es un problema de maestros. Es un problema del reconocimiento que esta sociedad le hace a maestros. Mientras no haya una dignidad... Mira, fui secretario de educación en 1999. A mí me nombraron y yo fui y me posicioné pues allá al Alpujarro, en la alcaldía. Y entonces salí y dije, bueno, ¿qué piso en mi oficina? Y me dijo, no, 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 es que la Secretaría de Educación no está en el edificio de la alcaldía. Y dije, ¿por qué? Me dice, porque como a eso se lo toman los maestros todos los días, para que no estormentando aquí, lo sacamos. Y la Secretaría de Educación de Medellín era en Palacé con los Huesos o una cosa así. Donde estaban los talleres de mecánica y donde estaban... Es decir, es el lugar donde la sociedad ubica a la educación. Y yo creo que si no hay un gran cambio y una gran valoración de la profesión del maestro, esto no va a cambiar. Mientras no sea verdaderamente un honor ser maestro como era antes, con mayúscula. Mientras los salarios no sean dignos, yo creo que no vamos a cambiar. Lo otro es que seguimos anclados en estructuras pedagógicas del pasado. Mire, el gran cambio que hay en este momento en la educación. Y seguimos evaluando de manera errada. Porque antes o seguimos evaluando por lo que enseñan, no por lo que se aprende. Hoy la relación es completamente distinta. Hoy a mí no me importa cuánto se paró el profesor y dijo y se desgañotó y dijo y le pago por eso. No, le debo pagar es por lo que aprendió el que está ahí sentado. Y entonces las formas de evaluación son distintas. Yo lo evalúo a usted por lo que aprendió él, no porque usted se paró y dijo. Entonces hay ahí también otros cambios muy grandes. Pero yo lo que creo es que esta sociedad tiene que sacudirse y valorar de manera definitiva la profesión del maestro. Porque si no, esto no va a cambiar. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Medellín en esa materia? ¿En el tema del bilingüismo o inclusive pues personas que tengan más de dos idiomas? Bilingüe es la persona que tiene dos idiomas maternos. Y por eso lo usamos erradamente. Lo otro es adquirir otro idioma. Medellín está muy mal, muy mal. Y uno de los problemas por los que estamos muy mal es que en la evaluación que hicimos de los maestros de inglés, prácticamente el 90% estaban en nivel A1. es decir, estaban tratando de enseñar un idioma que no poseen. Entonces estamos muy mal, el gobierno está haciendo algún esfuerzo, pero yo creo que en términos, por ejemplo, de competitividad, fuera de los problemas de inseguridad, fuera de los problemas de infraestructura, el gran lastre de competitividad que tiene la ciudad siguen siendo los idiomas. Para poder atraer más estudiantes extranjeros, las universidades tenemos que hacer un gran esfuerzo para tener más programas en inglés, más clases en inglés. Porque si no, no vienen. Ellos vienen porque reciben dos o tres materias en inglés, aprenden español y esas materias se las reconocen en su universidad. Lo mismo que hacemos con los que van de aquí a otra parte. Pero la ciudad y el país, pero la ciudad en sí, tiene que hacer un esfuerzo inmenso si quiere avanzar en procesos de internacionalización. Y hay una gran potencialidad aquí. Y es la enseñanza de español para extranjeros. Hoy es una de las fuentes más importantes de ingresos. Por ejemplo, para nosotros es una fuente muy importante. Al año a la universidad están llegando unos 500 extranjeros fuera de los que vienen a estudiar español. Ahí hay una fuente muy importante. Yo no sé si cuando ustedes van a Quito o van a Cusco o van a Antigua, Guatemala, pues ven cientos de centros de enseñanza del español. Y se ha detectado que nuestro español es un español, como vivimos tan aislado, es un español relativamente arcaico, es decir, que no ha sufrido grandes transformaciones. Entonces, dijéramos un español más puro. Y por eso internacionalmente es apetecido. Por eso una... eso se llama la propuesta 61, creo, del programa del gobierno del presidente Santos, es convertir a Colombia en un epicentro de enseñanza del español. Pues sabes que el español es el segundo idioma de hablantes en el mundo. Después del chino mandarín, el segundo idioma de hablantes es el tercer idioma en la red. En Estados Unidos, muy pronto habrá cerca de 40 millones de hispanohablantes. De manera que el idioma español es un recurso importante que no lo hemos pensado. Un ejemplo. Esta semana estamos graduando con profesores de AFI, 50 funcionarios de la Cancillería de Vietnam que nos contrataron para que nos capacitáramos en español. De manera que esa es una fuente importante. Pero en otro idioma extranjero, sobre todo en inglés, estamos muy mal. Hace falta esa pedagogía. Y creo que es algo que pasa todos desde la primaria, en el secundario, ahora en el secundario profesional. La pregunta mía no es como, yo como estudiante, ¿cómo le podemos apostar? Porque eso es simpático, eso es, eso somos, vamos a hacer interactuar. Nosotros aún vamos a la universidad, encontramos con un profesor y estamos interactuando. Esa es la diferencia a la universidad. ¿Cuál sería el camino? ¿Cómo le apostamos a esta pedagogía? En eso tener razón. Tener el conocimiento no quiere decir que tener las aptitudes para transmitir ese conocimiento. Esa es la pedagogía, que tiene un origen etimológico muy bonito. El pedagogo era el esclavo en la antigua Grecia que llevaba a los niños a donde el maestro. Entonces, de ahí se desprende la palabra pedagogo, que es el que acompaña al joven en el conocimiento. Y eso es una ciencia, y esos son unos conocimientos que se adquieren. Y yo tengo muchos problemas en la universidad con eso. Dice, le digo a un profesor, hombre, me han dicho que tenés fallas. Y dice, es que la universidad no me ha capacitado en pedagogía. Y le dije, ¿y vos por qué no me dijiste eso cuando yo te contraté? Cuando yo te contraté era porque vos querías ser profesor y ser maestro. Y por tanto, yo pensé que vos tenías esos conocimientos. ¿Por qué ahora te tengo que capacitar en algo que vos se suponía que tuvieras? Y yo creo que la pedagogía está cambiando mucho también. Estas cosas nos cambiaron el mundo. Porque ya esa forma de llevar al niño al maestro es muy distinta. Y si vos no tenés estas competencias, está roto ese proceso pedagógico. Entonces, yo pienso, los profesores universitarios, primero tenemos que tener hoy una gran dosis de humildad. Sabernos seres incompletos. En estos días, Esteban leí en un diccionario de portugués brasileño la definición de la palabra saudade, saudash. Y es una cosa tan bonita, decía, sentimiento más o menos melancólico de incompletud. Y es eso, sabernos seres incompletos. Saber que nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje. Y entonces, eso te convierte en un acompañante del conocimiento, de ingresar al conocimiento y no en la arrogancia de expresar falso conocimiento. Como decía Borges, te acordás en el otro poema de Lutones, de la palabra que puede simular conocimiento. Entonces, yo pienso que hay falta de pedagogía, que hay falta de humildad. Y sobre todo, que tenemos que alfabetizarnos mucho más en todas estas tecnologías para poder llevar a buen puerto el acceso al conocimiento. Yo, si fuera a incorporar más educación, la incorporaría en los grados bajos y no altos. Yo incorporaría, de pronto, un grado sexto en primaria o haría mucho más énfasis. Es que, realmente, a donde formamos, es decir, a donde damos forma, es en los primeros pasos. Entonces, si fuéramos a dar ese paso, pues yo no lo haría mío, sino que lo haría hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.